A.M.L.O. sostiene reunión privada con gabinete por presupuesto 2019 Gabriela Jiménez, el PSOL de México. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sostendrá una reunión privada con su gabinete legal y ampliado para darles las malas noticias del presupuesto de egresos federales 2019. Uno de los asistentes comentó que el tabasqueño los quitó para darles los detalles del ajuste al paquete económico, el cual será entregado el próximo 15 de diciembre en la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. En la mañana, durante la eventual conferencia en Palacio Nacional, López Obrador anunció que recortarán el presupuesto a 10 secretarías y lo aumentarán al resto de las 8 que lleven mano de los 25 proyectos estratégicos de su sexenio. Entre las que destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien recibirá el doble respecto a años anteriores, ya que preside el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional recibirá un aumento para que pueda sumar más elementos a la Guardia Nacional. Esta vez, los funcionarios públicos no se estacionaron en la plancha del Zócalo, lugar prohibido. Los primeros en llegar fueron la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la de Cultura, Alejandra Frausto, el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, el de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, José Rafael Ojeda, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde. Mireles Valverde dice que trabajará con AMLO en la Guardia Nacional. José Manuel Mireles, líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, afirmó que no dejaran de participar en la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la Constitución los considera como un cuerpo policíaco en todo el país. Los autodefensas somos Guardia Nacional, las autodefensas somos Guardia Nacional, y según la Constitución somos la Guardia Nacional Civil, pero no por eso vamos a dejar de participar en el proyecto nacional del presidente de la República, dijo el luchador social, quien arribó al Pleno de la Cámara de Diputados a saludar a sus amigos. Lee también, este domingo se colocará primera piedra para iniciar obras del Tren Maya en el marco de una ceremonia con pueblos originarios para pedir permiso a la tierra, el próximo domingo arrancan las obras del Tren Maya en el estado de Tiapas, con la colocación de la primera piedra de este proyecto en el viejo aeropuerto de Palenque por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lee aquí la nota completa flecha hacia abajo este domingo se colocará primera piedra para iniciar obras del Tren Maya Alfonso Durazo dice que ya combate en el huachicoleo pero no ha presentado plan el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que desde el primero de diciembre ya combaten el huachicoleo, sin embargo, presentarán hasta la siguiente semana la estrategia. La estrategia la pusimos en marcha desde el primero de diciembre, la estrategia se preparó y se concluyó desde el mes de noviembre y la pusimos en marcha desde el primero de diciembre. No podemos evaluar o dar resultados todos los días porque los resultados de un día, distorsionan la eficacia de una estrategia, tenemos que esperar tiempos en los que la información pueda señalarnos una tendencia, más allá de las cifras del día, explicó. Lee la nota completa aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste al último informe de labores del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, en medio de la tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial por la Ley de Remuneraciones, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el primer mandatario. A las afueras de la sede de la Corte hay manifestaciones contra los altos salarios de los ministros. En dos años rescataremos al Sistema de Salud AML o el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años rescatará el Sistema de Salud con el programa nacional, que presentará mañana en Mérida, Yucatán, el cual contempla la federalización de todas esas instituciones. Además, firmará un convenio con el Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud para incorporar a la planta laboral permanente a médicos, enfermeras y trabajadores que a lo largo de 20 años han sido contratados como eventuales. Lea aquí la nota completa flecha hacia abajo muro fronterizo no es parte de conversaciones México-EU. Ebrard del canciller Marcelo Ebrard afirmó que las conversaciones entre el gobierno de México y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son en torno a inversión y desarrollo, rechazando las declaraciones del magnate sobre que nuestro país ya paga el muro fronterizo. Lea aquí su posicionamiento flecha hacia abajo, no soy rico, vivo de mi salario. Sobre si seguiría el ejemplo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de donar su salario, el presidente López Obrador expresó, no soy rico, no tengo rentas, vivo con un salario. Soy como ustedes, reporteros, me iría a trabajar como ustedes, es una gran profesión. Pero, ¿cuánto es lo que gana AMLO? Aquí te lo decimos flecha hacia abajo presentó a Trump, plan migratorio de 5.000 MD de Abundo que le presentó al presidente Trump el plan migratorio de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, dejó en claro que tiene que ver más con inversión para financiar para proyectos productivos y empleos que se firmó con los gobiernos de Centroamérica, más que al Tratado de Libre de Comercio. Es otra forma de relacionarnos, de buscar la cooperación para el desarrollo. Habrá más presupuesto para algunas dependencias, me canso ganso, habrá aeropuerto en Santa Lucía anuncia que se rescatará el sistema de salud. El presidente mexicano anunció un rescate paulatino del sistema de salud porque está muy deteriorado. Lo haremos paulatinamente, es un proceso que haremos en dos años, iniciaremos mañana con ocho estados del sureste, donde hay más necesidad, hay más pobreza, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. AMLO consideró que los magistrados están ganando mucho y leyó una carta del presidente Benito Juárez. Ahora tenemos discrepancia por el asunto de los sueldos, de los ministros, de magistrados, de jueces inclusive. Consideramos están ganando mucho y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo obtiene el presidente de la República. Por otra parte, dijo que no tiene conocimiento de un pacto entre la SCJN y los legisladores. No tengo conocimiento de acuerdo con legisladores y magistrados. Es un acuerdo entre dos poderes, legislativo y judicial. No sé si sea cierto, nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara. Reconoce diferencias con el poder judicial esta tarde. López Obrador acudirá al informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, el magistrado Luis María Aguilar Morales. Sobre la controversia con este poder, expresó, lo hago con gusto, por convicción, y además porque es mi responsabilidad. Si no fuese por gusto, no iría. Voy porque no existe ningún problema con el poder judicial, hay diferencias, discrepancias, normales, somos poderes autónomos. Aquí sus declaraciones flecha hacia abajo, no he hablado con Trump sobre el muro. AMLO luego que Donald Trump afirmó en su cuenta de Twitter que México está pagando por el muro en la frontera tras hablar ayer con López Obrador, el mandatario mexicano aseguró que este tema no lo han tocado. Esto declaró AMLO en su conferencia de prensa matutina flecha hacia abajo, había un una posibilidad de visita a Washington, López Obrador confirmó que existió la posibilidad de que realizará una visita al presidente Trump en Washington. Cuestionado sobre su conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, AMLO señaló. Fue buena la conversación con Trump, amistosa, respetuosa. Hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, empleos, en los países de Centroamérica y nuestro país con la idea que la gente no tenga la necesidad de emigrar. Que la emigración sea optativa, no obligatoria. Presupuesto no se irá al caño de la corrupción, López Obrador dijo que el presupuesto no será mal usado. No se va a ir por el caño de la corrupción ni para lujos. Será bien aplicado para que haya desarrollo en el país, que haya bienestar y, sobre todo, que haya paz y tranquilidad. Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar. El jefe del Ejecutivo Federal pidió a los contribuyentes que cumplan con su responsabilidad. La consigna, el lema, es aportarnos bien, todos a cumplir. Presupuesto, primer tema del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina con el tema del presupuesto de la Federación que será entregado el próximo sábado al Congreso de la Unión. Será un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos, que haya equilibrios macroeconómico, que no aumenten impuesto, que no haya impuesto nuevo. Así abre AMLO su conferencia matutina.